Amigos, amigas, vamos a pasar a hablar de las filtraciones de la Premier League Vamos a comentar ahora la que podría ser la primera camiseta del Fulham del año que viene Temporada 23-24, hecha por Adidas Esto es una filtración que estamos viendo en Footy Hellline Y es una camiseta de color blanco, que no está mal, como suele ser habitual en el Fulham Y luego en negro como secundario, en la parte de las mangas, que no queda mal, ¿no? Y luego las rayas, las tres rayas, una van en rojo y otra en blanco, que es un detalle bastante distintivo También el cuello, fijaos, en la parte de la izquierda, el cuello en negro con el botoncito en blanco Y le queda bien, sin publicidad, además se ve bastante bonita la camiseta del Fulham Pero bueno, veremos si termina siendo esta la equipación oficial No es todavía, o sea, no ha salido todavía, sino que es una filtración Y sobre todo sin publicidad le quedaría muy bien al Fulham Pasamos al Leeds, esta es la que podría ser la camiseta de la temporada 2023-2024 Hecha por Adidas, es una filtración, vuelvo a repetir Y está hecha por Adidas, como digo, por la marca alemana Que utilizaría el color blanco como principal, como suele ser habitual en el Leeds Pero la diferencia es que aquí, para empezar, le mete un patrón que mola un montón Que cuando os haga oficial ya veremos a qué hace referencia El Adidas va en azul Las rayas de las tres rayas de Adidas de la parte del hombro también van en azul y en amarillo Al igual que el escudo del Leeds Luego el resto de la camiseta no tiene mucho más Pero bueno, con el patrón y con eso, sí que mola Es verdad que en Footage Line estaban comparando esta camiseta con la de Suecia Por la combinación de colores Pero tampoco creo que, bueno, es que es lo que hay O sea, tienen los mismos colores y visten Adidas Pero a mí esta camiseta del Leeds me gusta, para ser la local, creo que está bien Y esta es la que podría ser la camiseta visitante del Leeds United para la temporada 23-24 El Leeds que puede ser que sea equipo de FILE Championship Y esta camiseta es una... Estudia una filtración Puede ser que salga, puede ser que no Es bastante extravagante, así que puede ser que se quede solo en filtración Pero mola, ¿no? Sobre todo más que para visitante, para tercera A mí es una camiseta que me gusta Creo que los colores, porque la foto tampoco se ve muy bien Es una camiseta que he sacado de Footage Line Es el rojo y el amarillo Adidas van en negro, con las tres rayas, el cuello, los costados, axilas y demás El escudo Leeds también utiliza el negro O sea, el amarillo y el negro Y una camiseta que luego llama la atención Pero a mí, personalmente, no me gusta tanto Y continuamos Esta es la que podría ser la primera camiseta del Manchester United 2023-2024 Volvemos a repetir que es una filtración todavía de Footage Line Además, han hecho el mock-up sobre los colores que a priori va a vestir el United Que es el rojo, el negro y el blanco Como es habitual en el conjunto de Manchester Fijaos que la parte del cuello y de los puños utiliza el negro y el blanco El resto de la camiseta en rojo, como suele ser habitual Ningún patrón, por lo que parece, el Adidas en blanco y el Team Big World también Una camiseta sencillita, pero que al United le queda bastante bien Creo que es una camiseta que compite con la de los últimos años Es verdad que la de la temporada 22-23 era muy top Sobre todo con ese cuello Pero esta para mí, de los últimos 5 años Puede ser la segunda o la tercera mejor Así que creo que Adidas hace un buen trabajo Camiseta sencilla, pero yo creo que cumple Ese es mi punto de vista Me gusta, pero si tuviese Chevrolet de patrocinador me gustaría más Creo que esto es un popular opinión No me gustaba Chevrolet con el United Yo prefiero mil veces Team Big World Que además es un friendly sponsor Es decir, no molesta tanto la camiseta Únicamente tiene un color que suele ser el blanco en las camisetas locales En cambio Chevrolet metía además un degradado No me gustaba a mí nada Chevrolet para el United Entiendo que es muy mítico porque lo visté muchos años Pero yo prefiero la nueva publicidad de Team Big World Vamos ahora con la que podría ser la segunda camiseta Del Manchester United para la temporada 23-24 Una camiseta que todavía no es oficial Que ha filtrado footage online Y que tiene una predicción del 70% O sea que todavía no es seguro que esta vaya a ser la camiseta oficial Como digo el United, la visitante Una camiseta que desde luego se ve diferente Con las rayas en negro y en blanco El escudo al medio del United Y el Adidas encima en rojo Además el rojo que también está en los puños Y en las tres rayas con un cuello así en pico Que creo que ya hemos visto en bastantes camisetas Yo creo que esto se va a quedar una predicción Que no va a ser O sea que una filtración no va a terminar siendo oficial Porque la veo demasiado sosa Y me sorprendería Además que el United vestiese en negro y blanco Desconozco si en años anteriores lo han utilizado Yo que tenga memoria no Y le queda un tanto raro Pero bueno, para ser una tercera yo lo vería bien Una visitante a mí no me gusta mucho No sé qué pensáis vosotros Venga, vamos para allá Esta es la que a priori va a ser la segunda camiseta Del Newcastle para la temporada 23-24 Hecha por Castore Y en este caso es una filtración Que yo he rescatado de Footage Line Pone que desconoce la predicción de cuánto va a ser Así que puede ser que esta camiseta se quede en una filtración Pero a priori es lo que se ha visto Es una camiseta en verde Con color secundario el blanco En el cuello En los puños También en el Castore El escudo del Newcastle monocromático Y utiliza los colores de Arabia Saudí Que son los propietarios del Newcastle Vamos, gente de Arabia Saudí Son propietarios del Newcastle Tendría sentido Creo que este último año Ha sido la camiseta con los colores al revés Blanca y en verde Esta sería verde y blanca Así que me cuadra Pero vuelvo a repetir Que esto todavía es una filtración Y que no es oficial Que esta vaya a ser la segunda camiseta Del Newcastle del año que viene Tiene pinta de que será verde Eso sí Así que bueno Estaremos atentos Continuamos Vamos a hablar de la que podría ser La primera camiseta del Tottenham Para la temporada 23-24 Hecha por Nike Seguimos repitiendo Que esto es una filtración Que no es todavía nada oficial Y que yo lo he sacado de Footage Line Es una camiseta en blanco Con los puños Que no sé si se ven bien Creo que es azul oscuro ¿No? Como es el Nike Y el Skull Tottenham Publicidad de Aya Ahí vemos los puños Cuello en blanco Totalmente Aquí pone THFC En el cuello Y tiene como un patrón Así como de glitch Un poco parecido al que el Leipzig Utilizo hace años Y una camiseta que me cuadra Que esta sea Es una filtración Pero vamos Podría ser perfectamente Porque ya sabéis que el Tottenham Suele vestir camisetas Sencillitas Sin mucho detalle Y le cuadra que Nike haga esto Así que bueno Estaremos atentos Si termina siendo oficial Pero tiene pinta de que va a ser Esta la posible Vamos la siguiente camiseta Del Tottenham Para la temporada 23-24 Llegado a este punto del vídeo Voy a aprovechar a la gente Para decirle que se suscriba al canal Si no lo está Y que deje un like Que no cuesta nada Hombre que es gratis Si te gustan las camisetas Pues suscríbete Y dale a like Que no te cuesta nada Vamos a cerrar ya con Con el Tottenham Esta es la que a priori Va a ser la visitante Es una filtración de Footage Line También Y bueno A priori el Tottenham Va a vestir esta segunda camiseta Para el año que viene Vuelvo a repetir Que no es oficial Es una camiseta en azul Con el Nike Y el escudo del Tottenham Como con este efecto iridistiente Creo que se llamaba O bueno O fluorescente Ya sabéis que brilla La publicidad creo que un poquito también Y luego hay dos opciones O que sea esta Con este cuello tipo polo Que mola O que sea esta Con un cuello un poco más básico Y metiendo el morado Como Bueno Como un cinturón ahí Una especie de círculo También en los puños Estas son las dos filtraciones Que están en Footage Line Estas son las predicciones Entonces A priori si que tiene pinta De que la segunda camiseta Va a ser azul Con el Nike Y el Tottenham Con este color así O esta forma de hacer Brillos Que va a quedar bien Yo prefiero honestamente Sin el cuello Yo prefiero esta Con el morado Creo que le queda mejor Y mira que a mi el cuello De polo me gusta Pero creo que en el Nike Está demasiado repetido Y preferiría esta A mi me gusta más Venga vamos con la que Podría ser la primera camiseta Del Manchester City Para la temporada 23-24 La Cepuma Esta es una filtración Que yo he encontrado En Footage Line Y que redirige Al vídeo de Andesco Channel Que es un canal inglés De camisetas supongo Y hace esta predicción De lo que podría ser La nueva camiseta del City La local Una camiseta como digo Echa por Puma Con el cuello en pico En blanco El azul celeste Como principal Etihad Erwitz también en blanco Scudel City Y luego lo que llama la atención Son esas líneas Que sí que parece un peine En diferentes partes De la camiseta Que son líneas verticales Compuestas por líneas finitas Horizontales A mi Bueno No está mal Creo que La del año pasado Es mucho mejor Pero esta tampoco está mal Así que bueno Bueno un 6 Un 7 Por ahí Más o menos Y esta sería la segunda camiseta Del Manchester City Para la temporada 23-24 Hecha por Puma Es una filtración Vuelvo a repetir Yo la he recuperado De Footing Line Pero también del canal de YouTube Andesco Channel Y es una camiseta Que recuerda un montón A la de la Roma De hace unos años Camiseta hecha por Puma En su momento Era la de la Roma Y la hecha por Nike Con ese color así como crema ¿No? Marfil Incluso Está bien El naranja como secundario A mi no me gusta mucho Un naranja que vemos En el Puma Y la publicidad Y luego el granate Que también tenía La Roma En el cuello El escudo monocromático Del City en naranja No me termina de gustar Y luego ese patrón Como de rombos Que bueno Veremos cuando salga oficial A que hace referencia Porque como voy a repetir Esto es una filtración Así que aquí estaría La que puede ser La segunda camiseta Del Manchester City Para la temporada 23-24 Venga esta va a ser La última filtración ya Que es la que podría ser La tercera camiseta Del Manchester City Para la temporada 23-24 Hecha por Puma Es una filtración De Footage Line Y también del canal Andesco Channel De Youtube Una equipación Que bueno Se ve diferente Está bien Que las terceras innoven Vamos a ver Si esto termina siendo oficial Vuelvo a repetir Es una filtración La equipación va en negro Con esa especie Como de rayos En azul El Puma en rojo El Escudo del Manchester City También en rojo Y la publicidad también Parece un fantasy Entonces no sé Si fiarme yo mucho De esta tercera equipación Que a priori va a ser Para el City Pero Footage Line Lo ha metido Como posible camiseta Y también este canal Como digo De De Andesco Así que Veremos si termina siendo A mi me parece un fantasy La verdad Así que bueno Para la gente que esté viendo Resubido esto en Youtube Esto es lo que sería Esto es lo que serían Las camisetas Que a priori van a ser Para la temporada 23-24 De la Premier League Si te gusta el vídeo Deja tu like Suscríbete al canal Activa la campanita Y ponme cuáles más Te han gustado a ti Nos veremos en un próximo directo Y también en próximos vídeos Así que lo dicho Suscríbete Adiós ¡Suscríbete al canal!